Esta mañana en el Parque San Isidro del General, prácticamente como ustedes pueden apreciar, se llenó de todos la gran participación en este primer encuentro ambiental, coordinado por la Municipalidad de Pérez Celedón y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Muchísima participación de diferentes proyectos emprendedores y ambientales de la región brunca de nuestro país. Esto dicen los organizadores. Tenemos 42 stands hasta el momento y estamos en problemas para meterse ahí más. Tenemos 10 escuelas, 2 colegios, 3 universidades y dentro de los stands tenemos a 15 empresas privadas. Tenemos representación de todo lo ambiental del cantón. Tenemos a la Municipalidad de Osa, tenemos a la Municipalidad de Golfito y a la de Zambito. Demostrando en el cantón de Pérez Celedón, en la región brunca, que organizados y unidos, ¿verdad?, podemos sacar adelante muchos proyectos ambientales y tratar de sembrar un poquito de arena y que cada uno de los visitantes que están hoy acá se den cuenta de que hay tantas cosas que hacer por el ambiente, ya que hay muchas iniciativas, tanto de empresas privadas como de ONGs y de municipalidades, que no hay que echar por atrás ni un paso, también empezar a ver qué más podemos hacer en proveer el ambiente de nuestra región brunca. Y es que los participantes se mostraron muy agradecidos precisamente por ser tomados en cuenta porque además están proyectando a la comunidad, dando a conocer las diferentes iniciativas. Eso indicaron. Bueno, yo soy de la comunidad de Santiago de San Pedro y esta actividad me parece muy bonita ahora que veo que todos estamos aquí tratando de que la feria sea amigable al ambiente. Aquí estamos. De parte de AGO, Asociación Generaleña de Arquidología, estamos representando el cantón con plantas de nuestra región y plantas de todos los socios, ¿verdad? Me imagino que ese es un rincón muy preferido por muchas. Así, de hecho, que mucha gente pasa por muchas y por muchos también, ¿verdad? Este Ionic es totalmente eléctrico, es una novedad que ya tenemos en el país hace casi un año. Muy buenas expectativas tenemos, se han vendido muchos también. Recientemente ganamos una licitación a Grupo ICE y fueron 100 vehículos. Entonces, próximamente lo vamos a ver por todo el país. Además, siendo ellos también presentes con toda la economía que representa el vehículo en la carretera. Me parece muy importante, nosotros estamos acá con lo que es la iniciativa de Colones, no sé si la habrán escuchado mencionar, estamos informando a las personas cómo se participa, Colones le devuelve a uno dinero por reciclar. Sí, aparte de la iniciativa de Colones, acá en nuestro stand también tenemos la campaña Dona Tapa, que Dona Tapa está recogiendo las tapas de las botellas de refresco, de agua y las está transformando en pasarelas que se están poniendo en las playas para darle acceso a las personas con discapacidad, para que las sillas de ruedas puedan ingresar a la playa. Y como parte también de las participaciones, hubo representaciones de algunas municipalidades de la zona sur del país, quienes explicaron algunos procesos que están realizando en sus municipios en torno al tema de ambiente. La representación de estos ayuntamientos, también hablaron con SN Sur Noticias. Estamos muy motivados, ahorita estamos con lo que es la estrategia de Osa Libre de Plástico, venimos a mostrar un poco los productos alternativos para eliminar lo que es el plástico. Y contribuir un poco al medio ambiente y a lo que es la fauna marina, que es que se está viendo muy afectada. Sí, para el próximo año, si yo lo permite, estamos ya con la inclusión del inciso en las patentes, en donde le decimos a los comercios que no pueden utilizar más productos de plástico y le damos una fiscalización a partir de los seis meses, si no se les va a comenzar a cancelar las patentes. La municipalidad está muy contenta de que nos hayan tomado en cuenta para el primer encuentro ambiental que hace la municipalidad de Pérez Celedón. La idea es seguir fomentando este tipo de actividades enfocadas a lo que es un desarrollo sostenible en miras de la protección del ambiente. La municipalidad de Buenos Aires está trabajando en distintos proyectos a lo largo de su cantón y hoy quisimos hacernos presente con la oficina de la mujer para atraer emprendedoras. Nosotros estamos exponiendo lo que es el abono orgánico que se está produciendo con lo que son el reciclaje del abono orgánico que se recoge en Pérez Celedón. Entonces, este es ya un proceso en la planta transferencia y en ese momento estamos regalando a las personas de Pérez Celedón, el que quiera venir y llevar una bolsita para que vayan probando el producto que está saliendo de lo que es la colección de lo orgánico aquí en Pérez Celedón. Estamos participando aquí con emprendedores del cantón de Cotobrús que en su mayoría desarrollan actividades que tienen que ver con la parte de reutilización, de reciclar, transformar, reutilizar. En algunos casos que siquiera ahorita podemos observar, también están haciendo el proceso de reciclaje en su totalidad. Tenemos transformación, por ejemplo, de algunos objetos que son naturaleza que ya consideramos que se van a botar, ¿verdad? Y particularmente en este primer encuentro ambiental se contó con la participación de algunos privados de libertad. Ellos participaron en un concurso durante la semana del privado de libertad del centro institucional del cantón de Pérez Celedón. Mostraron parte de sus trabajos acá, de eso nos hablaron también los privados de libertad y el director de este centro. Esta iniciativa de colaborar con la municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas, en un proyecto de bandera azul que estamos trabajando en el centro de atención institucional de Antonio Bastida de Paz, de aquí de Pérez Celedón. Dentro de todo el marco de la organización y demás, se planteó hacer una actividad en el centro de atención institucional, donde se mostraron varias artesanías, de las cuales eligieron cinco primeros lugares, ¿verdad? Y la idea de esos cinco primeros lugares era traerlas justamente acá a la feria, el día de hoy. Ahí tenemos, por ahí están los muchachos, los cinco privados de libertad que vinieron, pues, con las artesanías, demostrándolas al público, obviamente con la intencionalidad no solo de mostrar lo que ellos pueden hacer a nivel penitenciario, sino también, pues, de una u otra forma, negociar con las artesanías, ¿verdad? Bueno, muy importante para todos, más que todo para nosotros, los privados de libertad, ¿verdad? Que es una oportunidad que se nos da, es una puerta que se nos abre, poder mostrar lo que hacemos allá adentro, ¿verdad? Toda la artesanía que los compañeros traen, este, muy importante para nosotros. Estamos aquí en representación de un centro penal, el calle Antonio Bastida de Paz, centro de Pérez Celedón, estamos en un evento muy importante para nosotros, los privados de libertad. A partir de que no tenemos esta oportunidad nunca, este, se los presenta hoy y estamos aprovechando a lo máximo acá y cortándolos bien siempre, ¿verdad? Se esperaría que en el año 2019 este encuentro, ya sería el segundo, se realice en otra municipalidad de la zona sur del país, se habla tentativamente de Cotobrus, pero también en Pérez Celedón se estaría replicando una actividad muy similar en el año que viene. Así que vamos a estar muy pendientes aquí en SNS Noticias de todas estas actividades ambientales que se están desarrollando.